¿Cómo comparas Villarreal, comparas otros sitios que son más pequeños y de tu... ¿Por qué Villarreal que es tan pequeño, por ejemplo este, está en primera y nosotros en tercera? Pues al final son momentos del fútbol que tienes que estar ahí, aprovechar la oportunidad y tiras para adelante. En una época donde el fútbol ha aumentado tanto en las categorías no profesionales, ya no solo en nivel, sino en número, donde la principal motivación de la gente para seguir a un club es que cuanto más arriba esté, mejor. Por, cumplir un siglo de vida en lo que ahora es la quinta división del fútbol español es toda una hazaña que resulta extraña y casi un símbolo de rebeldía. El Real Ávila es el club decano del fútbol abulense y pese a no haber contado con grandes hitos en su historia, pues su techo fue la antigua segunda B, ha logrado sobrevivir durante 100 años a los altibajos de este deporte. Su masa social se ha mantenido fiel y su equipo goza ahora mismo de un gran momento, pero si se echa la vista atrás, es fácil comprobar que no todo han sido buenos momentos, aunque los que sí lo fueron, valen más que cualquier título de primera división. Las primeras noticias sobre el Real Ávila Club de Fútbol, más bien Ávila Fútbol Club, datan de octubre de 1919. Aparece en el diario de Ávila una necrológica de un jugador del fútbol esporte Inclus Ávila. No obstante, los primeros impulsores del fútbol en nuestra capital serían los alumnos de la Academia de Intendencia, que jugaban sus partidos con equipos de las Academias de Valladolid, Salamanca y Madrid. En enero de 1923 nace el equipo Santa Teresa, posteriormente Iberia Sporting Club, que se convierte en Ávila Fútbol Club. Es el 8 de agosto de ese mismo año, tras una asamblea de socios, cuando bajo la presidencia de Pedro Gutiérrez se constituye como club el equipo de nuestra capital. Los primeros partidos se juegan en el militar campo del Pradillo, pero muy pronto el Cruz tendrá campo propio, San Francisco, en un terreno de huerta alquilado para el que se solicita el primer crédito de la historia. En septiembre de 1924 se inaugura, ya con Jerónimo Tomé Bustillo de presidente, con un partido ante el Real Madrid, un partido incluido en el programa de fiestas de Santa Teresa que se celebra el 12 de octubre. Un lleno absoluto en el nuevo campo que recuerda los mejores momentos de la histórica Plaza de Toros Abulense. En 1925, a petición de la directiva, el rey Alfonso XIII concede el título de Real al Ávila Fútbol Club, pero la historia se acorta para este equipo. Después de tres años, el club llega a la desaparición por falta de medios económicos. En 1928, de nuevo, un grupo de aficionados, encabezados por José Rodríguez, que fue uno de los primeros jugadores y presidentes del club, hacen que resurja de sus cenizas. Perdurará hasta el año 36. Un nuevo campo, ahora el campo del Moro, también en terreno alquilado, que nos lleva hasta 1936. En 1932, ante otra vez las penurias económicas y la falta de jugadores, se fusiona con un equipo de la capital, los Luises. Pero el presidente de los Luises no quiere que lleve el nombre de Ávila ni de Real. Y entonces se convierte en el deportivo abulense. Y aquí acaba lo que podríamos decir la historia antigua de este Real Ávila. Tras la guerra civil, resurge el club, interviniendo en diferentes torneos locales y provinciales con los equipos que fueron surgiendo a lo largo de estos primeros años después del 40. Se retoma la actividad deportiva. Y el Ávila solicita una y otra vez su inclusión como equipo oficial en la Federación Española de Fútbol, que lo consigue en 1944 a primeros de ese año. El 1 de septiembre de 1944 se inaugura el nuevo campo de San Antonio en terrenos subidos por el Ayuntamiento. Vuelve el Atlético de Aviación con Ticardo Zamora de entrenadora. El árbitro del partido es Pedro Escartín. Un hombre que lo fue todo en el fútbol de la época. Jugador, árbitro internacional, miembro de la FIFA, seleccionador nacional y periodista. Y el 24 de septiembre comienza la obra oficial en el grupo sexto de tercera división. Grupo en el que destacan el Valladolid y la Unión Deportiva Salamanca. El debut es ante la Ferroviaria de Madrid. Acaba con victoria Abulense 2-0. La temporada, no obstante, es bastante mala. Tanto que el Ávila acaba con lista y salva la categoría en los partidos de promoción con el Deportivo Alcalá. La siguiente temporada, con un equipo ya reforzado, nuevos fichajes, entre los que llega procedente de la Unión Deportiva Salamanca, Agustín Sánchez, que luego lo sería todo en el club, jugador, entrenador y presidente durante 12 años. Los cambios de grupo fueron constantes en estas temporadas. Tan pronto estaba en uno como en otro. El costo enorme. Fue quizá el que hizo tambalearse al club en algunos momentos. No obstante, aguantó en categoría hasta caer a regional. A partir de entonces, se convierte en un equipo sub y baja. Los males económicos se alivian en la temporada 55-56 con el traspaso de Feliciano Muñoz Rivilla al Atlético de Madrid, que deja unas suculentas pesetillas, según se titula en el diario de Ávila, y un partido en el Estadio de San Antonio. De nuevo, en enero de 1956, el Ávila recupera el título de Real. Y en la 56-57 se acaban los problemas de los grupos. El Ávila, por fin, queda incluido en el grupo madrileño, en la Federación Castellana de Madrid, con equipos de la capital de España y de Castilla-La Mancha. La situación perdurará hasta el cambio por autonomías. Fueron 30 años en este grupo con rivales de envergadura, como el Plus Ultra, hoy Castilla, Getafe, Leganés, Calvosotelo de Puerto Llano, Toledo y siempre la gimnástica segoviana. Sin embargo, en 1972, el Real Ávila recibe un duro golpe con la desaparición del campo de San Antonio. Es obligado a jugar en la ciudad deportiva. Fueron tres años que arruinaron ilusión, afición, por supuesto la economía y el equipo que acabó en Regional Ordinaria. Tres largos años hasta la inauguración del Estadio Municipal Adolfo Suárez en 1976, temporada en la que se volvió a la categoría preferente. Quedó destacado hasta la llegada a la presidencia del club de Antonio Álvarez Mayorga el 8 de agosto de 1978. La revolución fue total para comenzar la época más brillante hasta entonces conocida del equipo en Regional Ordinaria. En dos temporadas retornó a tercera división. Solo perdió un partido en esas dos temporadas y en campos visitantes llenos a rebosar tanto como en el Estadio Municipal Adolfo Suárez. Los abulenses se desplazaban a Madrid más los residentes en Madrid pues copaban todos los campos en los que jugaba el Real Ávila. Ya es en la temporada 86-87 y llega la reestructuración del fútbol por autonomías. El Ávila es trasladado al grupo octavo de Castilla y León después de 30 años en la castellana madrileña. Toda una incógnita que casi por sorpresa con el vallisoletón José Antonio Tejedor lleva al equipo por primera vez en su historia a segunda vez. Otra vez, u otra época, perdón, brillante para un Ávila que se estrena en el Arcángel Córdobés donde perdía por la mínima. Ocho temporadas en esta categoría en las que destacan memorables partidos en la Copa del Rey como eliminar a todo un Castilla en el Bernabéu con Vicente del Bosque en el banquillo. O perder ya otra eliminatoria en el Carlos Tartiere con el Real Oviedo de la mejor época. También en otra de las rondas caería en el Che con Chato González en el banquillo y unos partidos desde luego extraordinarios hasta llegar a enfrentarse a estos equipos de primera división. En julio del 91, cambio de presidente y entrenador llegan a Estacio Martín del Río. Comienza otro periodo complicado con la pérdida de la categoría. La ruina económica acecha de nuevo y no será hasta la llegada de Los Ángeles Duque en la temporada 98-99 cuando el equipo vuelve a segunda vez. El club se convierte en Sociedad Anónima Deportiva nuevo descenso y en el año 2000 último ascenso. Regreso a la siguiente a una tercera de la que no ha vuelto a salir aunque haya disputado 11 plegios de ascenso. ¿Cuál fue la situación de los Ávila de los Ávila de los Ávila de los Ávila? Así, pero bueno, era todo un poquito más como si metes muchos alimentos en una procesadora y le das vueltas. Y yo creo que con los años todo eso ha ido cambiando y al final todo lo que te estoy diciendo gira en torno a la ciudad para que la gente se identifique con el club, con los valores, con los jugadores que es muy importante que la gente también vea una continuidad en un proyecto con 7, 8, 9 jugadores si son de Ávila mucho mejor. que no que todos los años se termine la temporada hay 21 jugadores y empieza la siguiente en agosto y solo quedan dos. Hombre, pues ha ido para mejor. Lo que pasa que ahora, claro necesitaríamos unas instalaciones mejores porque después del año 76 que no se ha hecho nada nada más que lo que se ha reformado por dentro pero por fuera no dar otra imagen sería más bonito. Creo que sí porque yo he estado presente que yo sepa creo que fue la peor etapa porque fue cuando descendimos a regional preferente el club estaba en una situación económica muy mala a punto de la desaparición y bueno unos pocos valientes nos quedamos aquí gente de Ávila también que se sumó al proyecto un año fue un año corto porque fue descender y volver a ascender que se hizo una camiseta con un tren ya estamos de vuelta que ponía ya estamos de vuelta otra vez como diciendo hemos ido pero no nos tardó al año en volver pues no partimos casi ningún partido ya habíamos terminado y ahí vamos sacábamos muchos puntos de diferencia el club fue comprado por otros propietarios y hasta el día de hoy yo creo que está con una salud que hace 10 años pues no la tenía hay más afición ahora antes bajó un poco pero ahora hay más afición y está muy bien todo a ver aquí tenemos o tienen una mala costumbre de comparar porque tú comparas por ejemplo Ávila que tiene creo que son 56 57 mil habitantes y somos un equipo de tercera con 1.200 socios comparas Villarreal comparas otros sitios que son más pequeños y de tú ¿por qué Villarreal que es tan pequeño o poniendo un ejemplo este están primero y nosotros en tercera? pues al final son momentos del fútbol que tienes que estar ahí aprovechar la oportunidad y tiros para adelante yo que llevo aquí muchos años ha sido un poquito el apoyo continuo está claro que cuando el equipo obtiene resultados buen juego y demás pues la gente la gente se suma baja al estadio anima pero yo en general siempre agradecido a la gente el apoyo que nos brinda partidas partido con el handicap de aquí que a partir de noviembre diciembre hace un frío que pela ahí es muy complicado se hace muy duro bajar un domingo a las 5 de la tarde y es complicado pero yo creo que tema afición pues yo ahí no tengo que ponerle ningún pero y encima últimamente estas temporadas también viajes cerquita como lo trae se vio en Palencia Segovia pues la gente sí que se anima a viajar con nosotros y se nota ese apoyo en la grada animan desde el minuto 1 al 90 y yo te digo viajando incluso con el equipo a ciudades como León que están bastante lejos y que incluso se les oiga más que a las aficiones contrarias en su propio campo Es complicado es complicado porque tienes referentes Madrid-Barcelona a nivel mundial pero yo creo que ese sentimiento de hay un partido un domingo a las 5 de la tarde juega el Madrid contra el Getafe y el Ávila contra el Tor de Sillas la gente viene la gente viene y yo creo que el ambiente este que generamos aquí en Ávila más familiar local que no ves en los grandes campos pues la gente sí que se decide muchas veces no toda porque al final se nota en la afluencia pero sí que hay gente que dice yo elijo el Ávila Ahora mismo o estos últimos años al final el equipo ha estado en tercera y sí que es verdad que no ha tenido a lo mejor tanto tirón como otros equipos que están un poco más arriba pero bueno de eso se trata de ir intentando enganchar a la gente que se hable más del Ávila y que se hable para bien y eso intentar ascender para ayudar también a la ciudad porque al final que tener el equipo en una categoría superior también hace que venga más gente que venga más equipos y al final se hable tanto del equipo como de la ciudad en el ávila tenemos la suerte de ser un poco ya una estructura un pelín más más profesional no entrenamos por las mañanas hay gente que sí que trabaja pero no tanto como se suele ver en otros equipos de tercera entonces yo creo que eso también nos ayuda un poco a cómo estamos yendo la buena dinámica que tenemos al final sí que hay gente que se centra solamente en el equipo y eso ayuda mucho no es lo mismo que otros equipos que la gente trabaja que luego entrenas por las tardes es diferente aquí como estás en un equipo un poco más profesional sí que estoy viendo también que el campo por ejemplo lo que es el césped está teniendo unos avances muy grandes porque me acuerdo que otros años el césped no tenía nada que ver al que ahora y bueno son pequeños detalles pero que a la hora de la verdad luego se notan un montón pues a ver ahora mismo es que como el fútbol ha cambiado tanto yo cuando vine aquí con 22 años yo entré a las 7 de la tarde porque había gente que trabajaba ahora no de hace dos años para acá pues el fútbol se ha profesionalizado mucho más entrenamientos por la mañana casi tiempo exclusivo para el fútbol y pues un día a día de normal de la plantilla de Ravila es te cuento un miércoles que más o menos se entrena a las 11 de la mañana tienes que estar en el estadio 20-25 minutos antes para cambiarte y demás porque no entrenamos aquí en el estadio para preservar el césped te cambias coges las ropas te vas a a un campo artificial que nos deja el ayuntamiento para entrenar entrenas luego los jugadores la mayoría tienen o tenemos nuestro restaurante asignado por el club vas a comer y a las 2 de la tarde 2 y media pues tienes toda la toda la tarde libre y así que te cuento la cruda realidad yo tengo un caso especial que soy el único de plantilla que trabaja muchos días no puedo asistir a entrenamiento por mi horario así que yo tengo que venir los días lunes viernes sábados los miércoles entreno con los juveniles trabajo de 8 a 2 los días que entreno pues entreno de 7 y media a 9 con los juveniles entreno un equipo de la cantera de niños y días que tengas sueltos para mí no tengo ningún día libre es entrenar trabajar cantera y esa es la vida yo creo más real de lo que es el fútbol de barro que es lo que estamos nosotros vale pero no es bonito es bonito es bonito lo haces porque te gusta y por si lo hicieses por dinero muchas cosas de esas que te he contado no las haría en los próximos años o a corto plazo que llevamos unos 3-4 años de proyecto no con nuestros propietarios pero sí de una continuidad en los resultados y en los juegos y demás pues lo que te decía antes el volver a mínimo a segunda B a llevar el club a esa categoría un poquito más profesional que se hable de los otros y dar visibilidad pues a esta ciudad tanto a nosotros como a todo lo que rodea Ávila ahora mismo estamos en donde mejor podíamos estar porque al final vamos primeros con muy buenas sensaciones creo que hay muy buen equipo y y las aspiraciones son pues donde estamos ahora no hay que ser ascender ya el año pasado se intentó al final nos quedamos un poco ahí a las puertas en playoff y nada en los próximos años hay que ir paso a paso lógicamente pero bueno al final es ir ascendiendo y ir progresando hombre este año vamos muy bien ojalá siga así la cosa como vamos hasta ahora primeros que sería muy bonito para hacer los 17 años volver otra vez a la segunda sería una experiencia muy bonita otra vez volver a a sus orígenes sería pero claro no puedo batir hace 20 años creo que eso 22 que el club no está en segunda B y yo creo que es el el anhelo que todo el mundo quiere volver a ver al club competir a a nivel nacional fuera de la comunidad y llevar el el nombre de la capital por por toda España no está en segunda Gracias por ver el video.